Buenas noches queridos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de malas noticias y chismes morbosos, Primer Infarto. Yo soy Milka de la... Y yo soy Candela el Jarro. Hoy, por séptimo día consecutivo, tuvo una caída en picada alta. O sea que sus valores se fueron a la mierda. Pero no todo baja, Candela. El desempleo sigue subiendo y subiendo. Parece que lo único que se queda en su sitio son nuestras titras. Enseñame las tuyas. ¡Qué grandes! Y esta tarde encontraron los restos calcinados del ex representante estatal por el estado de New Jersey y empresario hispano Eduardo Sotomayor. Que dicho sea de paso estaba buenísimo, aunque ahora está un poco chamuscado. Su desaparición fue reportada a las autoridades por su esposa, Missy Sotomayor, el martes pasado. Aparentemente, el automóvil que manejaba perdió los frenos y cayó al vacío explotando en el impacto. Y... La señora esposa, ahora la viuda, puede identificar los restos por el anillo de matrimonio y el roller con las iniciales, ese, que ella misma le había comprado. ¿Qué era de él? La viuda se queda con un montón de maravillosos millones para consolarse de tan terrible pena. Me parece que va a ser la nueva viuda ley. Ay, Candela, yo quiero que a mí me toque un marido así. Los tuyos no te tocan, querida. Te entra la trompada. Sí. Buenas noches, chismosos televidentes, y bienvenidos a una nueva y caliente emisión de primer infarto. Yo soy Milka Delano. Y yo soy Candela Aljarro. Comenzamos el programa de hoy con una noticia que más que noticia parece un déjà vu. El cadáver congelado de Eduardo Sotomayor, presuntamente fallecido en un yo-yo-pa... en un so... Pero, puta, ¿sí? ¿Quién escribe estas líneas? Creo que una cubana. Sospelloso accidente automovilístico fue hallado esta tarde en el barrio de Queens. Vestido con ropas de vagabundo. Antes estaba ya moscado y ahora congelado. Que se pongan de acuerdo. Aparentemente había fallecido cuatro días antes de un infarto masivo. Se sospecha que el susto de un asalto a mano armada en plena calle le provocó el infarto. Se presume que el asaltante, ante la súbita muerte de la víctima, aprovechó para encuerarse y encuerar al muerto. Entonces se puso la ropa de Sotomayor y se fugó en su automóvil. Pero al menos antes de irse tuvo el detalle de vestir al muerto con todos sus jarapitos. Una pista anónima llevó a la policía a descubrir el cadáver hecho popcicle. Miss Sotomayor, previamente arrestada bajo sospecha de estar implicada en la muerte de su marido, ha quedado exonerada de todos los cargos. ¿Y entonces quién era el primer muerto, She? No me lo han puesto en el teleprompter, Candela. Ahora me quedo con la curiosidad. ¿Cómo te gusta el chisme, Candela? ¡Me encanta!